Hacemos ahora una visita a la Escuela de Arte Municipal, porque allí se está desarrollando una interesante muestra fotográfica. Goya Prieto, su director, es nuestro entrevistado. Mirá Roxana, estamos muy contentos con esta muestra, esta propuesta de Francisco Benítez, profesor de fotografía de la Escuela de Arte, en una asignatura que la verdad me sorprendió la cantidad de inscriptos. Me es muy grato ver llegar a los alumnos con sus cámaras para la clase de fotografía aquí en la Escuela de Arte Municipal. Entonces se armó una muestra de fotógrafos no fotógrafos, o sea, no profesionales, aficionados, y tenemos a médicos, contadoras, artistas plásticos, comerciantes, cada uno trajo un par de fotos para mostrar. Y la verdad que nos sorprendió el talento de estos fotógrafos, que con una visión muy especial ven, retractan, eternizan un instante a través de la magia de la fotografía. Una muestra que puede disfrutarse casi durante todo este mes de junio, dedicada a los papás. Un poco así también. La Escuela de Arte tiene abierta el salón de exposición desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Es una muestra que permanentemente está recibiendo en los distintos horarios y en los distintos tiempos la visita de quienes son nuestros vecinos y amigos y de la gente que viene a los cursos. Si hablemos de ese curso de fotografía precisamente, ¿días, horarios hay tiempo para inscribirse todavía? Sí, hay tiempo para inscribirse porque ahora se abre un nuevo módulo, ya que los dos turnos de los dos días de semana están completos con 20 alumnos. Y me decía Francisco Benítez de que es un curso muy especial porque él tiene que dedicarse a cada uno de los alumnos y con 20 cubre la hora y media que es cada uno de los cursos. Saludamos, aprovechamos tu programa, la inmensa audiencia que tiene tu programa y este día tan especial que vivimos este fin de semana, que es el Día del Padre, a todos los que tienen los padres, a todos los que los tienen vivos y cerca suyo, un abrazo enorme para todos los padres y un feliz día.